Gracias a todos a esta reunión. Vamos por las subespecialidades del departamento y en este caso el grupo de Neurología Hospitalaria. Le pido a Diego que presentara el tema de la trombosis venosa, asociada a la trombosis venosa, que se ha visto asociada a las vacunas, un tema obviamente muy actual y que es bueno que todos lo perdamos. Así que, bueno, Diego es neurólogo, el jefe de servicio de Neurología en el Hospital Clínico de Cristo, es residente del programa y se formó también en Neurología Hospitalaria con nosotros, así que yo creo que todos lo conocen, no necesito más presentación y los dejo con él. Gracias doctor Casar por la presentación. Bien, entonces nos animamos a presentar este tema actual, reciente, nuevo, digamos desde el punto de vista de lo que está pasando con la pandemia, la fisiopatología también y también el manejo. Nos quebran un poco algunos esquemas que teníamos previamente con casos parecidos, así que vamos a revisar todos esos elementos. Entonces la presentación se titula BIT, que las siglas en inglés, la traducción es una trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacunas, haciendo un juego un poco con el HIIT, una trombocitopenia inducida por heparina. Ya vamos a ver algunas similitudes fisiopatológicas por ese cuadro. Este es el temario, son seis puntos cada uno acotado, una introducción, pero luego para basar algunos aspectos clínicos generales del BIT, la trombosis venosa, una manifestación cardinal de esta entidad, la fisiopatología, cómo nos enfrentamos, las recomendaciones internacionales de expertos y qué podemos hacer en nuestro laboratorio. Y finalmente algunos puntos claves para enfatizar. Entonces, solamente un barniz neurológico de que entendemos o que nos toca a nosotros como neurólogo estar atento a complicaciones justamente neurológicas por las vacunas. Si uno se va a literatura nuestra, editada por, digamos, por neurólogos de altísimo nivel, vemos que hay distintos reportes con distintas vacunas, ya sea para patógenos virales y también bacterianos. Y si uno comienza a revisar la larga lista de reportes, digamos, de esta BIRS, que es este sistema de reportes de eventos adversos a vacunas, se fija que la mayoría de ellas son justamente inmunomediadas o de la familia o parte, digamos, de la neuroinmunología. Sin duda que hay fenómenos de activaciones de linfocitos T inducidas a veces por productos de las vacunas o mimetismo molecular con creación de autoanticuerpos frente a elementos de la misma vacuna o al germen o epítupos parecidos. Pero no en todos los casos está ciertamente demostrado que hay relación causa-efecto. De hecho, hay varios reportes mencionando que con precaución, digamos, a la prensa, a los gobiernos, que justamente esto debería tomarse bien con cautela, cosa que para el BID es un poco distinto. Estas son las vacunas, por lo menos en esta revisión bien exhaustiva, también de una revista publicada de alta calidad, más de 12, 14 vacunas, digamos, aprobadas por distintas entidades. Las más familiares para nosotros son las del laboratorio Pfizer, que está basada en un ARN mensajero, la AstraZeneca, que está basada en un vector adenoviral, al mismo tiempo que la Janssen, o Johnson & Johnson, también con una tecnología bien similar, y la que, digamos, tiene una parte importante de nuestro país ya inoculada del laboratorio Sinovac con SARS-CoV-2 inactivado. El panorama de vacunas ha crecido exponencialmente, ya con mucha evidencia que soporta el hecho de justamente adherir a los programas de vacunación, en tanto que hay reducción de casos sintomáticos y también casos severos y muertes. Por ejemplo, esta es una de las vacunas que, digamos, va a rondar esta presentación, que es la CHADOX, el productor es Oxford-AstraZeneca, una asociación bien simbiótica. Esta justamente es una vacuna que está basada en un vector adenoviral, un adenovirus que es recombinante, derivado del chimpancé, pero a pesar de esto también tiene proteínas humanas. De hecho, uno de los carriers de la vacuna son células, digamos, embrionarias derivadas de una línea renal humana. Y la idea es justamente de la vacuna es generar la codificación y montar una respuesta autoinmune frente a la glicoproteína Spike del SARS-CoV-2. Tenemos una de las publicaciones del grupo que desarrolló la vacuna que demuestra, digamos, la seguridad y la eficacia. Ya está aprobada, digamos, entre fines del año pasado y el primer semestre de este año. La aprobación para la administración en forma masiva y países completos ya lo hicieron y lo siguen haciendo. En nuestro país, con la observación prospectiva que se hizo del resultado de las vacunas, recientemente publicado en New England, vemos que esta vacuna, al alcanzar la segunda dosis, dos semanas después, muestra una importante efectividad en, digamos, en prevenir COVID-19 sintomático y también otros, digamos, eventos de vital importancia, hospitalización, ingreso a UCI y mortalidad. Así que estamos hablando de una intervención de salud pública que es robusta, que es efectiva y que es segura. ¿Dónde comenzaron los problemas entonces? En algunos reportes, como hice aquí el título de la diapositiva, de trombosis y trombocitopenia. En marzo del 2021, grupos europeos de Noruega, Alemania, Austria y el Reino Unido reportaron algunos pacientes hospitalizados con eventos trombóticos, al mismo tiempo con trombocitopenia, que ocurrieron a partir del día 5 post-vacuna y hasta el día 24. La vacuna que usaron en estos países fue justamente la que mencionaba anteriormente la H2 de AstraZeneca. Y cosas que llamaron la atención de inmediato es justamente que había trombosis en sitios atípicos, estos no eran casos de TEP o TEP, sino que justamente eran trombosis encefálica, un componente importante de los grupos reportados, trombocitopenia incluso a veces severa, coagulopatía con dímero de alto, incluso entre 2 a 4 veces los cortes normales, firinógeno bajo y llamaba mucho la atención estos 4 elementos parecidos a una trombocitopenia inducida por heparina, pero estos pacientes no tenían la exposición a heparina. Entonces, diversos grupos comenzaron a recopilar los datos, a reforzar los sistemas de vigilancia y hacer reportes más sistematizados. Estos reportes también incluyen la vacuna Janssen, también con tecnología de vector adeno viral. Son 6 pacientes que están descritos más detalladamente, pero son 12 en total. En Alemania, 11 pacientes y 9 con trombosis venosa cerebral. Vamos a ocupar esa sigla para referirnos a esa entidad. En Noruega, también con AstraZeneca, 5 pacientes. En el Reino Unido, 22 pacientes, los primeros y 13 con trombosis venosa cerebral. Así que había una similitud clínica con esta entidad de trombosis inducida por heparina, tanto a la clínica como al laboratorio, y por la severidad se parecía más al HIIT autoinmune, que no necesariamente está inducido por heparina, sino que a veces está inducido por injurias, digamos, como algunas infecciones o algunos eventos quirúrgicos mayores bien especiales. Y también comenzaron, dada la similitud, comenzaron a hacer test, sobre todo test de ELISA, para detectar el anticuerpo patogénico de la trombocitopenia inducida por heparina, que es los anticuerpos anti factor plaquetario 4. A título bastante alto y anticuerpos bien activos, que activan plaquetas y generan mucha trombosis. Este es uno de los reportes que se interpreta como el más importante, no solo por la revista en la que está publicado, sino que por los autores. Dos de ellos, Andreas Greinacher de Alemania y Theodor Warkentin de Canadá, son los principales desarrolladores y autores de los artículos de trombocitopenia inducida por heparina. Ellos son los referentes internacionales de esta entidad. Han montado, digamos, iniciativas nacionales e internacionales de estudio de inmunotrombosis, orientado y centrado en la actividad de las plaquetas. Este grupo, entonces, nos informa de estos 11 pacientes. Vamos a hacer un barrio rápido, después vienen más detalles. Fíjense, el nadir de los recuentos de plaquetas, bastante bajos, todos con dos dígitos. La mayoría de los pacientes con trombosis venosa encefálica, algunos con trombosis en otros sitios atípicos. Para, digamos, la medicina interna es atípica la trombosis venosa cerebral. Y también la trombosis esplácnica. No todos los pacientes tenían trombosis más en sitios típicos, pero muchos pacientes tenían otras trombosis, incluso venosas y arteriales. Esto, digamos, lo más acotado en días desde la inoculación de la vacuna, primera dosis, hasta el inicio de los síntomas, fueron cinco días. Y el resto son otras características del laboratorio que vamos a enfatizar. Entonces, daba la idea de que justamente esto parecía una trombocitopenia trombótica inducida justamente por la vacuna. Y con estos anticuerpos que están positivos y son patogénicos de la trombocitopenia inducida por heparina, el HIT. Así que algo, digamos, había relacionado con esta entidad y con el estímulo, digamos, de la vacuna. Entonces, ya comenzaron a ocurrir las primeras interrogantes. ¿Habrán elementos de la misma vacuna? Chavos, y en menor medida la creada, digamos, por Janssen, es la inmunogénesis del BIT, porque reportes con otras vacunas son muy escasos y la comunidad internacional los ha descartado, digamos, su existencia. Es un síndrome prácticamente exclusivo de esta vacuna en particular o de esta tecnología de vacuna. La segunda interrogante, sí, es que la misma vacuna induce un estímulo inflamatorio. Ya no directamente, sino que a través del sistema inmune, digamos, del mismo paciente para la generación de anticuerpos anti-PF4. Y otra pregunta, un poquito más, digamos, que da un poco de susto, si hay reactividad cruzada con los anticuerpos anti-spike. Esta última pregunta ya se contestó y en realidad no. Si bien a los anticuerpos anti-spike, spike es una glicoproteína del SARS-CoV-2, pueden producir activación plaquetaria, pero por sí solo, en vitro solamente lo pueden producir, y no hay reactividad cruzada, eso ya está demostrado en los anticuerpos anti-PF4. Así que por lo menos la tercera pregunta ya está, y prefiero contestarla al tema. ¿De qué se trata epidemiológicamente, digamos, tener un evento de trombosis venosa encefálica en el contexto de la pandemia? Pre-pandemia teníamos una tasa internacional de episodio de trombosis venosa cerebral entre 0,4 a 4 por millón al año, y esto se incrementa en pandemia casi 40 veces, o más de 40 veces. En el contexto que el COVID en pacientes hospitalizados especialmente, ya sabemos, digamos, tiene complicaciones trombóticas, por ejemplo, un tercio de los pacientes hospitalizados por COVID pueden tener injuria miocárdica, entre el 15 al 30% TEP-TBP, e incluso enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica, entre el 1 y el 5%. Es decir, es una infección que por sí misma genera inmunotrombosis, y por sí misma genera un aumento de riesgo de eventos trombóticos, incluyendo la trombosis venosa cerebral. Lo que se ha calculado actualmente del BIT es que ocurre 1 por 100.000 a 250.000 inoculaciones de primera dosis, la incidencia de los pacientes que han recibido la primera dosis de CHAOX es 1 por 100 a 150.000, y por la vacuna desarrollada por el laboratorio Janssen, 1 en 476.000 a 1 en 1 millón. Entonces, si vemos en este gráfico, donde elocuentemente, el riesgo de trombosis venosa o la incidencia de trombosis venosa es máxima en población no vacunada con COVID, y aumenta en forma muy discreta, y desde el punto de vista de salud pública, en forma no significativa, con la vacunación especialmente con CHAOX, la desarrollada por AstraZeneca. Entonces, vamos a conocer algunos detalles de sus aspectos clínicos de esta entidad. Entonces, la evidencia que vamos a revisar van a ser los principales reportes, los más actualizados, los que están mejor estudiados, y los que han recopilado el mayor tamaño muestral. Esta es la descripción de los primeros 220 casos, algunos en forma retrospectiva, y otros en forma prospectiva, entre marzo y el 6 de junio, en el Reino Unido. Ellos definieron los casos con cinco criterios, con el inicio de síntomas entre 5 a 30 días post-vacuna anti-SARS-CoV-2, presencia de trombosis especialmente visualizada en imágenes, trombocitopenia definida como menos de 150.000, un dímero D elevado, que hay que tener cuidado con algunas unidades reportadas en algunas partes, los FEU son unidades derivadas de la actividad alfibrinógeno, y más de 4.000 son el punto de corte o la unidad de medida que se usan para los laboratorios cuyo punto de corte es máximo 500 unidades, incluyendo el nuestro, por ejemplo. Y la presencia de anticuerpos anti-PF4 por ELISA. Vamos a hacer posteriormente, digamos, enfatizar la técnica de laboratorio. Así que ellos definieron como BID definitivo la presencia de estos cinco criterios, y un BID probable como un dímero D elevado con otros tres criterios, o un dímero D un poquito más bajo, entre 2.000 y 4.000 con los otros cuatro criterios. Así que la incidencia de estos pacientes con esta actividad en menores de 50 años fue uno en 50.000, en más de 50 años uno en 100.000. La edad promedio fue de 48 años, con un rango entre 18 y 79 años, y fíjense que el 85% tenía menos de 60 años. Mujeres un poquito más frecuente que hombres, y el 41% de los pacientes en esta serie en realidad fue sano. La vacunación al inicio de los síntomas por el BID fue de 14 días, con un rango entre 5 y 48, y solamente el 3% entre 30 y 48 días, y algunos de estos pacientes que fueron muy poquitos, habían tenido otros tipos de síntomas atribuibles a trombosis en otros lechos, en un periodo mucho más probable de encontrar lentidad. El laboratorio, digamos, en las plaquetas, la mediana fue de 47.000, con un rango entre 6.000 a 344.000, entonces sí hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen plaquetas normales. Tenemos la dificultad de que no tenemos el rango plaquetario o el conteo plaquetario del día a día durante la hospitalización, de todos los pacientes. Un filinógeno con una mediana, digamos, casi rozando lo normal, con un dimerode muy alto, una mediana de 12.000 unidades, con un rango entre 2.500 y 40.000, y el 90% de los pacientes con un ELISA positivo para anti-IPF4, y los otros negativos en realidad son comillas negativas, porque a 16 pacientes no se les realizó, y a 6 pacientes con diversas técnicas, pero no en forma completa, resultó negativo, así que es una tasa más o menos de negatividad entre un 2 y un 3%. El 50% de los pacientes presentó trombosis venosa encefálica, y el 36% de ellos con una hemorragia encefálica, y estos pacientes presentaron una mediana de plaquetas de 34.000. Casi un tercio con TBP o TEP, y casi un quinto con trombosis venosa en otros territorios menos frecuentes, como una trombosis venosa esplácnica. Y lo que es interesante, hasta el momento con los primeros reportes pensábamos que esto era solo en el lecho venoso, pero el 21% con trombosis, digamos, en el lecho arterial. 17 ataques cerebrovasculares, 9 infartos agudos al miocardio, no hay más descripción ni detalle incluso en los suplementos de este artículo, de las características clínicas en particular de los pacientes con trombosis arterial a nivel cerebral, también en la aorta y las extremidades. El tratamiento para estos pacientes, el 72% recibió inmunolobulina intravenosa. Esto haciendo un símil, especialmente con el HIIT autoinmune, para bloquear, lo vamos a ver más adelante, para bloquear el sitio de activación del anticuerpo anti-PF4, o el complejo con anticuerpo anti-PF4, y receptor plaquetario Fs2-Gamma, 2A, que es el receptor que recibe y que el anticuerpo estimula para la activación y agregación plaquetaria. También algunos recibieron plasmaféresis, 17 pacientes y a ellos les fue bastante bien, con un 90% de supervivencia, eran casos mucho más graves, con mucho más plaquetopenia, y con muchas más lesiones en número, más lesiones hemorrágicas. Asimismo, los pacientes más plaquetopénicos, sobre todo bajo 30.000 o 50.000, recibieron corticoides, y esto representa alrededor de un 26%. Estos pacientes sí se anticoagularon, un 91%, también esto tomando el símil del HIIT, con estrategias de anticoagulación no heparínicas. Ya, por ejemplo, el uso de Arga-Troban, Fondaparinux, Apixaban, Davigatran, y estos representaron una mortalidad del 16%. Hay algunos pacientes que sí usaron heparinas, sobre todo los pacientes reclutados al principio de esta cohorte, porque no se tenía, digamos, la noción que podía ser parecida a un HIIT, y posteriormente, cuando teníamos la noción, digamos, no estaba suficientemente, expandía esta información a los servicios clínicos. Otros pacientes recibieron neurocirugía, o terapia endovascular, para trombosis venosa cerebral, especialmente cuando esta era muy extensa. Y la mortalidad de la corte completa fue del 22%. ¿Qué factores se relacionaron de forma independiente a la mortalidad? El conteo de plaquetas, una recreación lineal que hicieron los autores, la presencia de hemorragia encefálica, y si uno revisa, digamos, a quienes les fue muy mal, son a los pacientes con trombosis venosa encefálica, con hemorragia asociada, y una plaquetopenia menor de 30.000. Estos pacientes lograron una mortalidad hospitalaria del 73%. ¿Ya? Son los que alcanzan el peor desenlace. Y en particular, la trombosis venosa, el reporte anterior era de 220 casos completos de BIT, para ir en detalle a la descripción de la trombosis venosa, recogí esta cohorte especialmente diseñada para eso, para un grupo que está revisando efectivamente los casos de trombosis venosa cerebral después de la vacunación con COVID. Estos pacientes también están en el Reino Unido, reclutaron 95 pacientes con trombosis venosa post-vacuna. Ese era el único criterio de entrada para maximizar, digamos, el tamaño muestral y revisar casos con mayor sensibilidad. Entonces, el único criterio era que tuvieran trombosis venosa cerebral certificada y que el paciente haya recibido en algún momento alguna vacuna durante el año. Encontraron efectivamente que 70 de estos casos eran BIT y 25% no tenían evidencias de eso. De estos 70, justamente los 70 eran con Chadox y 21 de estos 25 también tenían la misma vacuna y 4, digamos, de otros laboratorios. Ellos comenzaron, digamos, el criterio para definir BIT como la quetopenia menos de 150.000 y un dímero de más de 2.000 microgramos por litro. Acá está la comparación de los pacientes con trombosis venosa cerebral en el que los autores diagnosticaron BIT, los 25 sin BIT. Esta es la corte de ferro de la corte internacional, conocida por todo como 624 pacientes. Y nuestro corte con 100 pacientes. Si se fijan, la edad de los pacientes con BIT es un poquito más alta de las cortes de ferro y la corte nuestra. La representación de mujeres también está más equilibrada en relación a los hombres, 56 y 44 en los pacientes con BIT y, digamos, 75-25 en las cortes de ferro y la nuestra. Y acá, digamos, encontraron una mediana a la vacunación, síntoma de vacunación de aproximadamente 9 días con un rango intercuartil entre 7 y 12. ¿Cómo eran las, digamos, las hemorragias y las trombosis, digamos, de los casos de trombosis de venosa cerebral de estos pacientes? Si se fijan, hay mucha más cantidad de hemorragia. Es una enfermedad que da mucha más hemorragia y lo da en forma múltiple. Los casos de trombosis de venosa cerebral entonces se van a acompañar muchas más veces de hemorragia intrapernoquimatosa. Muy notable el 59% comparado con nuestro 29%. La presentación clínica es bien similar al resto de las cortes, tanto en cefalea como crisis epiléptica, pero acá llama un poquito la atención que quizá afecta un poquito más el sistema profundo y más las venas corticales de lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Y esto es muy relevante. O sea, el 44% de los pacientes con trombosis venosa cerebral con BIT en esta corte bien estudiada fue del 44% y 20% representado por TEP. Eso también es atípico, digamos, para lo que estamos acostumbrados en la práctica diaria. ¿Cuál fue el desenlace al alta? Y esto también tenemos datos nuestros. Los pacientes que alcanzaron funcionalidad al alta la mitad. De los pacientes con BIT alcanzó buena funcionalidad al alta y la nuestra, la corte de ferro y los pacientes que no tenían BIT es mucho mejor. O sea, es una enfermedad que también tiene, se comporta imaginológicamente distinta y también su historia natural es bastante diferente. ¿Ya? Con una dependencia y mortalidad del 47%. Si vemos los factores de riesgo que determinan el fallecimiento y también la discapacidad. Vemos que el cláusco de ingreso es importante aunque clínicamente acá las diferencias son bien discretas. El rango, el conteo plaquetario es muy relevante. También así la presencia de hemorragia cerebral. De los pacientes que fallecieron el 75% tenía hemorragia cerebral y los sobrevivientes solamente el 52%. Y las hemorragias cerebrales múltiples. ¿Ya? Y estos dos factores, la presencia de alguna hemorragia cerebral y el número de hemorragia cerebral, sobre todo cuando superan los dos, en las dos lesiones, habla, digamos, de un factor pronóstico tanto para mortalidad como para discapacidad. Recordando que a veces la muerte no es lo peor. Estos son los tratamientos que recibieron los pacientes. Y aquí para hacerlo un poquito más amigable la lectura, vemos que la tasa de mortalidad de los pacientes que se anticoagularon fue más baja de las que lo recibieron. Asimismo, los pacientes que recibieron heparina, que alcanzó el 19%. Pero fíjense, por ejemplo, los pacientes que recibieron anticoagulantes directos, posiblemente porque eran pacientes que estaban más disponibles y menos críticos para recibirla. Los pacientes que recibieron corticoides, inmunolobulina y plasmoferisis también reportaron menos mortalidad que los pacientes que no fueron tratados con estos tratamientos, obviamente tomando en cuenta el sesgo de selección. Solamente, digamos, un ejercicio observacional. Y fíjense los pacientes que tuvieron que recibir plaquetas. Esto también es sesgo de selección. Los pacientes que tuvieron que recibir plaquetas habitualmente fueron pacientes que tuvieron que ir a cirugías de urgencia, de salvataje, y la transfusión de plaquetas fue en un contexto preoperatorio. Es indiscutible hacerlo y les adelanto que la idea es no efectuar ese tipo de intervención. ¿Cuál es la fisiopatología de esta entidad nueva? No tan nueva, pero sí, digamos, que no la habíamos conocido inducido por vacuna. Este es el modelo de la tomocitopeña inducida por HIT, en el que las plaquetas, digamos, usualmente liberan factor plaquetario 4 cuando están activas. Esto es una respuesta natural de la plaqueta para defenderse incluso de patógenos, sobre todo bacterias. Incluso, en invertebrados, esta proteína, digamos, que se almacena en los granulos alfa de la plaqueta, es bactericida. Así que es parte la proteína plaquetaria, el factor plaquetario 4, es parte de la inmunidad innata. ¿Ya? Sirve también para opcionizar bacterias y otros patógenos, marcarlos, facilitar la phagocitosis. Tiene un sinnúmero de funciones, digamos, de inmunidad innata. ¿Ya? Así que, en este contexto, hay plaquetas activas, digamos, en todos nosotros, que van liberando una pequeña cantidad de factor plaquetario 4. Y en el HIT, lo que ocurre es que, como esto está cargado positivamente, la PF4, y la heparina es un polianión, hay una, está la posibilidad de que haya una estabilización por carga, y se creen complejos PF4 heparina. ¿Ya? Por, digamos, una dirección equivocada que toma el sistema inmune, digamos, del paciente afecto, esto es raro, estas entidades son raras, hay, digamos, formación y creación de anticuerpos anti este complejo, anti complejo factor plaquetario 4, y la región FC de este anticuerpo se une a el receptor de fracción FC gamma 2A de la plaqueta, y con eso genera una activación que es bien, que es bien, que es bien importante. al activar la plaqueta hay agregación plaquetaria y con eso trombosis. Estas plaquetas marcadas a sí mismos son, digamos, por el sistema retículo endotelial, son, digamos, liberadas y son, son lisadas, ¿ya? Entonces, este sistema lo que hace es recoger un sistema fagocitario, recoger, digamos, estas plaquetas marcadas y las elimina, digamos, del sistema. Y además, el conteo de plaquetas cae en contexto de clamping y consumo plaquetario en los sitios de trombosis. Este es el esquema, digamos, que se conoce derivado del HIIT. ¿Qué pasa en el BIT, entonces? En el BIT también hay anticuerpos que reconocen la proteína, digamos, el factor plaquetario 4, el PF4, pero el sitio de unión del anticuerpo de los pacientes con BIT no se une exactamente al mismo sitio que se unen los anticuerpos de los pacientes con HIIT al factor 4 plaquetario. Hay una sutil diferencia que inmunogénicamente es reimportante. El anticuerpo es capaz, entonces, de unirse al factor plaquetario 4 y genera detrámeros, ayuda a estabilizar las cargas entre ellos y forma, digamos, complejos, inmunes muy grandes justamente detrámeros que se logran estabilizar también por carga. Y la región FC nuevamente del anticuerpo se une al receptor al receptor FS2 gamma 2A de la plaqueta y con eso se genera un entrecruzamiento de receptores, mucha activación y con la activación plaquetaria hay más liberación de factor plaquetario 4 y con eso digamos, hace un feedback positivo y se genera mucha más activación plaquetaria, más agregación plaquetaria, trombosis, consumo y trombocitopenia. Acá falta un cofactor porque si se fijan en la teoría, digamos, la fisiopatología del HIT, hay un polianión que es la heparina. Entonces, para poder que el factor plaquetario 4 digamos, se estabilice y sea susceptible de unirse a los anticuerpos que digamos, que liberan los linfocitos B que incluso se piensa que están preformados, debería haber un polianión que estabilice el factor plaquetario 4 y este polianión ya no puede ser la heparina en los casos reportados está certificado que no han recibido ni un nanogramo de heparina así que debe haber un polianión en alguna parte de la vacuna o digamos como componente del vehículo de la vacuna las proteínas virales el ADN viral las proteínas humanas estamos se está investigando activamente en eso cuál es el culpable pero ciertamente se piensa que es algún componente de la vacuna para poder estabilizarse entonces los anticuerpos anti-PF4 digamos los liberan linfocitos que están preformados y esto porque justamente como les explicaba por inmunidad innata hay linfocitos circulantes capaces de liberar rápidamente anticuerpos anti-PF4 que son los que han hecho durante la vida cierto rol defensivo frente a algunos patógenos digamos a través de la inmunidad innata así que si hay linfocitos B de memoria disponibles para rápidamente ver PF4 de alguna forma estabilizada con algún polianión y lanzar anticuerpos digamos rápidamente así que debería haber algún cofactor como les decía esto puede ser el ADN viral el EFTA alguna proteína digamos humana recordemos que de Chaox uno uno de los vehículos son productos proteicos de células humanas de línea embronaria de línea renal así que puede haber algún cofactor también pero es propio de esa vacuna que estabiliza los test ayuda a estabilizar las moléculas de PF4 la creación de anticuerpos a través de linfocitos digamos preformados y uno se preguntará ¿por qué ya hay PF4 disponible? eso también está en activa investigación y lo que se piensa es que la misma vacuna activa la plaqueta en forma física una vez inoculada digamos a nivel intramuscular la vacuna ya hay algún componente de esta que va a activar la vacuna que va a activar las plaquetas y esa activación plaquetaria va a liberar pequeñas cantidades de factor plaquetario 4 que con algún factor también de la misma vacuna volvemos a la vacuna se va a estabilizar en tetrámeros y eso genera mucha más estabilización y un complejo autoinmune un complejo inmune con los anticuerpos del BID que son anticomplejo digamos factor plaquetario 4 la activación plaquetaria que les había comentado que además no solamente afecta la propia plaqueta sino que este receptor también lo vemos en otras células por ejemplo neutrófilos endotelios monocitos por ejemplo y esto activa digamos la generación de complejos y genera una línea digamos de daño conocida como netosis en los que hay complejos de ADN derivados de células inmunes como los neutrófilos donde se atrapan mieloperoxidasa elastasa y otras proteínas que generan daño endotelial y trombosis y esto es lo que genera las manifestaciones digamos a nivel sistémico ¿por qué restringidos a los senos venosos y por qué restringidos a las venas digamos esplácnicas del sistema esplácnico no se sabe muy bien lo que se postula es que estos dos sitios son entradas de antígenos en forma normal y allí habrían mayor cantidad de linfocitos mayor cantidad de inmunidad innata también disponible para que el estímulo de la liberación de PF4 sea máximo en esos sitios y la trombosis sea justamente en esos lechos así que va a importar mucho digamos el tipo de vacuna Chados 1 el que ya ha demostrado que componentes de la vacuna si activan plaquetas componentes de la vacuna si se unen a PF4 y los complejos digamos inmunes que se generan son distintos a los del HIT ¿ya? y una de las cosas importantes que vamos a revisar ahora en los aspectos terapéuticos justamente es el bloqueo de esta unión que genera el anticuerpo anti-PF4 con el complejo PF4 polianión posiblemente de la vacuna con la plaqueta bloquear esto va a ser de crítica importancia dado que digamos es parte cardinal de la fisiopatología del HIT por supuesto que hay agregación plaquetaria hay netosis hay complejos inmunes incluso linfocito plaqueta con proteínas y citoquinas digamos rodeándola y esto genera trombosis así que debemos generar anticoagulación digamos de buena calidad evitando las heparinas un poco digamos simulando también la digamos la situación que ocurre con el HIT y no entregar otro polianión no está digamos totalmente demostrado que la heparina sódica o la heparina de bajo peso molecular digamos sean catastróficas pero también por prudencia se prefiere usar otras estrategias para la anticoagulación y por supuesto están los anticuerpos monoclonales en investigación en algunos casos reportados con éxito dos o tres pacientes así que ¿cómo nos vamos a enfrentar en términos de estudio diagnóstico y también de terapia en un paciente con BIT o ya con sospecha de BIT? tenemos algunos criterios propuestos en este panel publicado en el Lancet que nos habla de un BIT definitivo BIT probable y BIT posible el BIT definitivo va a consistir en trombosis venosa cerebral pero para el caso de nosotros dentro de los primeros 28 días muy raro que ocurra antes de los 5 días después de inoculada la vacuna con trombocitopenia y anticuerpos anti-PF4 por ELISA o por ensayo funcional el BIT probable va a ser un caso de trombosis venosa cerebral con trombocitopenia o presencia de anticuerpos y coagulopatía un dinero de sobre 2000 según esta unidad de medida lo que más se prefiere es usar el corte de 4000 y sin ninguno digamos otra causa razonable para pensar qué le está pasando al paciente y ya casos posibles de BIT que esto es como gatillar la sospecha con una trombosis venosa cerebral posvacuna con trombocitopenia o la presencia de anticuerpos anti-PF4 digamos y sin mayor estudio de momento así que lo que se recomienda actualmente es que en el BIT posible que era el que teníamos menos certeza obviamente hacer más estudio pero de momento evitar las heparinas y evitar las transfusiones de plaqueta en el BIT probable ya con un poquito más de evidencia ahí lo que se recomienda es el tratamiento full con inmunoglobulina o con plasmaféresis y recordar que se puede diagnosticar un BIT probable con plaquetas normales es poco probable que ocurra pero hay algunos casos y se prefiere digamos tener bajo umbral para esto o dímelo de normal o anticuerpos negativos y ahí la salvedad digamos porque método lo estamos realizando este es un algoritmo un flujograma de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia bien colorido bien bonito donde quiero hacer algunos énfasis por ejemplo cuando obviamente el ELISA de PF4 está positivo y está cuando está negativo vamos a por supuesto descartar y cuando está positivo vamos a confirmar los desafíos son cuando no tenemos disponible ese examen pero los pacientes que tienen trombosis venosa están con plaquetopenia y además está sobre todo sobre 4 o el el nivel superior de la detección de trombosis para los laboratorios locales en términos del dímelo de es muy sugerente un BID y la idea es tratarlo como tal ¿ya? y como lo tratamos en general como lo habían hecho ya los otros los otros grupos inmunolobulina corticoides sobre todo si hay plaquetopenia y evitar las transfusiones evitar la heparina la heparina de bajo peso y la heparina de vitamina K ¿ya? preferir otras formas de anticobular a los pacientes siempre consultar con un equipo de expertos en nuestra red tenemos un grupo de trombosis y de mostaza liderado por el equipo de medicina interna y también por el laboratorio de mostaza del doctor Jaime Pereira y lo que también se estimula hacer es precozmente ir a plasmaferis y en los casos muy 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 severos sobre todo que no levantan plaquetas nunca con inmunoglobulina y con corticoides y el paciente sigue empeorando sería una alternativa terapéutica ¿ya? en relación al laboratorio lo que lo que tenemos bien claro es que los test rápidos de inmunoensayo para anti-PF4 pueden resultar falsos negativos ya estos falsos negativos están dados porque el anticuerpo no es exactamente el mismo el epítope al que se enfrentan no es exactamente el mismo el anticuerpo va a otro sitio de unión del factor 4 plaquetario cuando se encuentra con este polianión vaccinal digamos así que no es el mismo y el inmunoglobulina lo más probable es que salga negativo y así ocurrir ¿ya? porque está diseñado para HIIT así que lo que se recomienda es hacer un ELISA de PF4 y si sale negativo es improbable y si sale el diagnóstico y si sale positivo el diagnóstico está hecho y lo que se sugiere de todas formas es hacer un test de activación plaquetaria lo vamos a conversar en la siguiente diapositiva que es confirmatorio si sale positivo y de verdad es muy improbable si es que resulta negativo hay algunos grupos como el nuestro que vamos directo o van directo al test de activación plaquetaria que es un test funcional entonces ¿cuáles son las sensibilidades de esto? de los ensayos de activación plaquetaria destaco este que es el usado con liberación de serotonina una sensibilidad muy alta más del 99% vamos a tener la duda si es un HIIT o un BIT pero el escenario clínico y la comunicación con el laboratorio que está haciendo el examen va a ser muy relevante y digamos los ELISA que es el test formal que no disponemos en Chile ni en Latinoamérica para poder realizarlo tienen una muy buena sensibilidad y les recuerdo entonces la sensibilidad muy baja para la BIT de estos de estos RIA o diferentes tecnologías como el LIA o el CLIA que son inmunosayos rápidos para detectar HIIT no son sensibles para detectar BIT lo que hacemos lo que se hace en el laboratorio de hemostasia es un test de screening que se hace un poco de investigación pero digamos no nos va a cambiar la conducta de todas formas se hace inmunocromatografía para HIIT que va a resultar negativa y al resultar negativa se hace un test confirmatorio que consiste en un test de liberación de serotonina por HPLC en el que previamente el laboratorio tiene un pool de plaquetas de donantes sanos en los que se ha marcado radiactivamente serotonina y se mezcla y se agita con el suero del paciente y el suero del paciente va a contener anticuerpos anti-PF4 slash poliagnón vaccinal que activan vigorosamente las plaquetas así que ese resultado por HPLC va a resultar positivo la sugerencia aquí agradezco al doctor Jaime Pereira al doctor Vicente Sandoval es tomar en tubo rojo la muestra la cual se puede refrigerar incluso hasta 48 horas nunca tomar la muestra con inmunolobulina pasando con el resto de las situaciones terapéuticas no hay problema pero nunca con inmunolobulina intravenosa ya administrada entonces vamos a evitar la situación con las heparinas heparina no fraccionada bajo peso molecular complejo pedromínico también vamos a evitarlo antagonistas de vitamina K y también plaquetas vamos a indicar inmunoglobulina generalmente a 1 o 2 milígramos por kilo por un día se puede repetir incluso en el día 2 corticoides no hay mucha claridad que esquema de corticoides pero ciertamente vamos a preferir corticoides intravenosos posiblemente de hexametasona o metiprenisolona y anticogulantes no parinas lo que tengamos disponible no están todos disponibles en nuestro país y vamos a considerar ciertamente el uso de PLEX sobre todo en los casos más refractarios plaquetopenia severa PESA inmunoglobulina y corticoides paciente con múltiples hemorragias un paciente crítico y también se menciona sobre todo en literatura más nuestra la trombectomía mecánica en estos casos en que no vamos a poder entregar digamos la anticoagulación más deseada al mismo tiempo que liberamos carga trombótica que es lo que entendemos por aumento de presión intravenosa a nivel encefálico una de las cosas que participan en la generación de sangrado así que sería digamos importante considerarlo en algunos casos ¿ya? un gramo al kilo al día por dos días lo que él había comentado los corticoides en distintos esquemas sobre todo si las plaquetas caen bajo 30.000 o bajo 50.000 y la plasmaféresis digamos en los casos más severos de los anticoagulantes lo que les había comentado intentar usar DOACs en pacientes que no están críticos o Fondaparinux que es subcutáneo los pacientes que no están críticos que tienen buen estatus mental y tienen un conteo de plaquetas sobre 50.000 y preferir Vialiludina o Alcatroban esto digamos que son una articulación no parímica de alta intensidad de todas formas en pacientes más críticos y con plaquetopenia bajo 50.000 en estos pacientes también vamos a incorporar precozmente en estos dos pacientes inmunolubinas pero en este paciente posiblemente también se vaya de corticoide ¿ya? Un poco para conocer estos medicamentos e ir finalizando estas son las últimas dos diapositivas de contenido tenemos por ISP aprobado la Vialiludina en nuestro digamos setting lo conocemos como Angiomax está disponible y está aprobado por el ISP viene digamos en forma inyectable en viales digamos de 250 milígramos milígramos este unidor directo digamos de la trombina un DTI se da en infusión continua su vida media es muy bajita 25 minutos apenas así que podemos darle una infusión continua ¿ya? Lo vamos a ajustar con TTPA como si fuera una BIC de parina no fraccionada y también lo vamos a ajustar por clearance de creatinina ¿ya? Ahí están los valores y viéndolo así resulta fácil de indicar pero tiene hartas especificaciones técnicas que vienen en los prospectos sobre todo para poder fabricar o elaborar la dilución ¿ya? Pero está disponible y está aprobado por el ISP ¿ya? No tenemos problemas digamos en embarazo tampoco y este DTI digamos sería bien útil especialmente para pacientes críticos para pacientes que están muy plaquetopénicos ya bajo 20.000 la dosis teóricamente habría que ajustarla a la mitad pero eso de todas formas habría que hablarlo con los expertos de mostasia pero para el resto de los pacientes la idea es que sobre todo entre 20.000 y 50.000 30.000 reciban esta estrategia de anticoagulación con vialidudina lo otro que tenemos disponible es el Arixtra funda Parinux este medicamento viene en ampollas no solamente de 2,5 y 7,5 también esto es lo que está más disponible en Chile de hecho en CONAC digamos se pueden encontrar algunas formulaciones digamos este mismo medicamento la vía media es más larga va entre 17 y 24 horas así que la idea es usar esto en los pacientes que están menos críticos sobre todo en aquellos que tienen los que tienen digamos sobre 50.000 paquetas así que la idea es ocupar este medicamento en esos pacientes se ajusta fácilmente por peso se da digamos una vez al día así que es bastante digamos fácil de realizar es un ingenior como más selectivo sintético obviamente del factor de activo así que podemos usar esto hay algunos reportes de HIIT inducido por Fondavarinux pero digamos son muy anecdóticos y se considera un fármaco seguro y muy cómodo especialmente para pacientes que están con buen contenido plaquetario y no están graves para después sacarlos posiblemente con un anticoagulante directo y tratarlos por 3 a 6 meses como conclusión podemos mencionar que el el es un fenómeno infrecuente que su fisiopatología se base en inmunotrombosis que es simular al HIIT autoinmune están involucradas las vacunas ante el COVID-19 con vector adenoviral el cual es un cuadro grave de todas formas con trombocitopenia trombocitopenia trombótica de origen autoinmune con mucha predilección por el sistema venoso cerebral también es plácnico donde podemos detectar anticuerpos anti-PF4 que son muy activadores de plaquetas y que son distintos son por ahí algunos artículos que dicen que son como hermanos pero no son hermanos gemelos y bueno por supuesto que el umbral para la sospecha debe ser muy bajo disponemos técnicas para el diagnóstico que probablemente nos demoremos unas 48 horas en realizar digamos el test de confirmación quizás un poquito menos pero ya tenemos digamos los umbrales y ya sabemos digamos en qué sospecharlo y qué hacer en el caso de la sospecha es indispensable coordinar con los expertos y también con el laboratorio tanto el análisis de las muestras como las distintas alternativas terapéuticas y que justamente van en la línea especialmente de la inmunoterapia precoz y de la anticoagulación con medicamentos no de vaina esa es la presentación muchas gracias muchas gracias Diego súper buena súper interesante muchas cosas que aprender abro si hay preguntas la la había hecho una pregunta por el chat no sé si pero vamos a hacerla verbalmente felicitaciones por la presentación súper súper interesante en verdad cómo la ciencia recopila estos casos raros pero trata de definir clínicamente las similitudes un poco y las diferencias que tiene con otros cuadros y me pregunta iba un poco porque no me he leído los artículos si es que se hizo estudio de HLA de los pacientes que desarrollaron este efecto adverso un poco haciendo el símil al HLA que se comparte con los HIT o por ejemplo con el rama carbamazepina los LG1 no sé si se estudió en las cortes grandes no se estudió hay cortes pequeñitas que sí se hizo el estudio pero la respuesta digamos disponible no la tengo pero sí digamos hay investigación en esa línea y al respecto lo que digamos inquietantemente no sabemos son los factores de riesgo digamos en términos clínicos y epidemiológicos no tenemos un prototipo de paciente en el que uno puede predecir que esta inmunotrombosis inducida por vacuna va a ocurrir en tal o cual paciente las prevalencias de enfermedades previas digamos no distaban de la edad ajustada por edad por sexo así que yo creo que en la línea digamos del estudio de HLA podemos encontrar alguna respuesta tengo la literatura no la he leído en detalle pero en las en las cortes digamos grandes eso no no está no está detallado el doctor Sandoval creo que tenía primero la mano gracias felicitaciones Diego excelente presentación de un tema bien contingente tengo varias preguntas pero espero que cortas uno si han tenido casos dos si estamos midiendo los EPF4 específicos yo la última vez que pregunté fue la semana pasada y era no solo los asociados a heparina tres en lo práctico cada cuánto medir el dímero D y las plaquetas porque aquí se habla de un valor como si fuera estático y esto son son dinámicos y a veces con cambios en pocas horas entonces hay alguna recomendación de cada cuánto ir controlando tanto en aquellos que ya ingresan alterados tú bien explicaste los riesgos conforme más bajan en las plaquetas pero también en aquellos que llegan con valores normales que uno puede tener dudas si es o no asociado a vacunas con la alta tasa de población que está vacunada tres y cuatro si no te da temor esto de dar un gramo kilo día de monolobulina hay que recordar que para Guillain Barré damos 0,4 gramos kilo día aquí es un gramo kilo día y una de las complicaciones conocidas a 0,4 gramos es trombosis por la hiperviscosidad entonces yo creo que habría que tener cuidado porque a la hora de individualizar terapia estos pacientes suelen tener trombosis más grave con más mortalidad yo no sé si en un enfermo que tenga todo trombosado o con riesgo o con ya franca hipertensión intracaniana me atrevería a darle inmunolobulina agregándole otro componente de hiperviscosidad que puede ser crítico para el grado de obstrucción que eventualmente el paciente tiene y cinco tu enfrentamiento con un paciente que no tenga otros factores de riesgo para trombosis venosa salvo haberse vacunado con una vacuna con plataforma de adenovirus pero que no tiene plaquetas bajas ni dímero de alto porque en el fondo hombres sin terapia hormonal que no ha estado deshidratado que no tiene un SAF o que tú le estudias trombofilia y rápidamente salen que hay negativas que no hay SAF que no hay neoplasia o que le existe un pantaca o algo general pero se vacunó hace poco con AstraZeneca que ya es raro ver una enferma así con una trombosis venosa y que tenga haya sido vacunado con esta vacuna pero que tenga plaquetas y dímero de normales bien real life problemas partamos por el primero no hemos tenido caso el laboratorio ha recibido un caso digamos para test confirmatorio con liberación de serotonina por HPLC de ozono pero clínicamente digamos no conozco los detalles en segundo lugar no se están midiendo los anticuerpos anti-PF4 plaquetales del BIT y lo que se está haciendo es pasar directo al test de confirmación con el suero del paciente agitarlo en un tubo rojo con plaquetas cultivadas con serotonina marcada y eso lo que se digamos marca como positivo es justamente el delta entre serotonina intra y extra plaquetaria y el nivel de agregación plaquetaria la tercera pregunta ¿A cuánto ir midiendo dímero D y plaquetas? Ah no que no tengo labio eso no hay una recomendación formal pero al menos cada 12 horas en los casos que ingresan digamos hay algunos reportes de casos que lo hicieron así al menos cada 12 horas todo el panel el panel va con digamos el recuento recuento hematológico completo cirinógeno dímero D digamos y otras y otras variables de la de la analítica en relación al uso de inmunolobulina en todos los sitios que leí está fuertemente recomendado porque ataca digamos la la fisiopatología íntima y la causa digamos de la trombosis del paciente si bien no es digamos es una dosis que no estamos acostumbrados a entregar en digamos en un en un solo día lo que se aboga es porque justamente si el paciente sigue activando plaquetas las plaquetas van a seguir bajando van a seguir ocurriendo fenómenos trombóticos y que posiblemente sea mayor el riesgo de que la trombosis se perpetúe o se exacerbe al mantener activa digamos la agregación plaquetaria en vez de entregar un fármaco que posiblemente eso lo lo corte tú estarás de acuerdo que no es lo mismo un seno transverso que un seno recto o que un sagital superior con una lesión que tiene ya efecto de masa con un paciente que tiene hipertensión intracariana hay trombosis y trombosis en esos casos no estarías de acuerdo en hacerle mejor plasmaféresis y si el enfermo tiene mucha hipertensión intracariana o una lesión ya con efecto de masa esto nos pasa con el enfermo síntil que si trombectomía que si descompresiva yo por lo menos creo que él trataría de individualizar un poco más allá que la terapia suena muy fisiopatológica creo que si hay una alternativa como plasmaféresis en pacientes que tengan trombosis muy extensa que él puede que nos enfrentemos a ese escenario digo yo sí es una alternativa y ahí posiblemente los riesgos de la coagulopatía que están asociados también a la plasmaféresis digamos sean menores digamos que el beneficio que puede entregar también genera digamos cierto nivel de coagulopatía y los riesgos digamos de insertar los catéteres en pacientes que están plaquetopénicos entonces también digamos por eso yo no encontré que fuera de primerísima línea pero obviamente hay que considerarlo digamos tomando en cuenta esas dos cosas por un lado la coagulopatía inducida por que ocurre en pacientes con plasmaféresis y también la necesidad de eventualmente poner un catéter de plasmaféresis en un paciente con 25.000 plaquetas y eso también se considera como como hay el salvataje y también incluso la parinización que podríamos usar eventualmente en los casos de trombectomía mecánica para los senos venosos de liberar carga también requeriría cierta la cateterización requeriría parina y lo que está totalmente proscrito es usarla y usar digamos bombas o mantención de bombas o dispositivos médicos con heparina para evitar su trombosis eso hay que estar atento también y no usarlo lo que se podría usar en el peri digamos trombectomía mecánica es viva lirudina en una osis bajita que puede ser en mi transforme intravenosa pero sí o sea la individualización del paciente es lo clave considerando los riesgos de todo digamos de todo esto la plex sí se puede hacer sin heparina a lo que me refiero es que muchas de estas recomendaciones son por médicos que no ven pacientes neurocríticos son hematólogos internistas pero que no se han enfrentado a tratar trombosis venosa cerebrales extensas graves sí de escritorio alguna otra especialidad sí y la quería yo con un paciente con que recientemente se ha digamos con sospecha pero con el laboratorio muy tranquilo con trombosis venosa cerebral luego de una vacuna vería justamente si está en el rango más crítico entre 5 28 días vería obviamente activamente si hay trombosis en otros lechos a nivel esplácnico a nivel de chemias inferiores a nivel pulmonar y posiblemente mucha coagulopatía activa no hay en esos casos por lo menos dos veces al día medir activamente estos dos parámetros e incluso si el paciente llega en horario no hábil el tubo rojo se puede refrigerar para digamos hacer la prueba confirmatoria que hacemos nosotros acá en el laboratorio como red en el laboratorio de mostasia así que habría tiempo y ahí va a estar la disquisición si es que este paciente es mejor evitar la las heparinas o vamos a considerar que es muy improbable la posibilidad de que sea un visto perdón uno trataría de tenerlo poquito con heparina y si se puede pasarlo rápido a Vicatran por ejemplo claro ahí la alternativa podría ser no es lo que hacemos habitualmente pero hay que hacer hay que individualizar el manejo y de todas formas los anticoagulantes no heparinas de todas formas igual son anticoagulantes entonces cuando uno dice evitar la anticoagulación con heparina no es que el paciente quede desnudo digamos de tratamiento lo podemos tratar y tenemos tiempo en esos casos para quizás no administrar inmunoglobinas y el diagnóstico no es muy posible pero si tenemos el tiempo y la tecnología para hacer un test el plaquetario funcional que es el que hacemos acá y corroborar el diagnóstico Muchas gracias primero felicitarte Diego muy buena la presentación muy profunda muy elegante basado en la información que tú recopilaste que fue bien exhaustiva ¿te parece razonable la política que ha tomado el gobierno respecto a qué pacientes no deben vacunarse con AstraZeneca? esa es la pregunta segundo quisiera participar del diálogo que tuvieron yo me han pedido opinión de un par de pacientes de clínicas privadas que han tenido trombosis de senos venoso días después de la AstraZeneca así que si hay ya casos descritos aquí o por lo menos que han sido diagnosticados eso esa es la pregunta a mí me parece que no es razonable la la especificación que hace el ministerio no está demostrado que los pacientes con eventos previos digamos de trombosis o que tomen ciertos medicamentos es digamos una reacción que estamos viendo que está más parecida a lo biosincrático que ocurre en muy pocos pacientes y que digamos lo que estaría digamos en juego sería la presencia de ADN viral ADN que induce el infositario humano del mismo paciente que induce la misma inmunogenicidad de la vacuna el esta proteínas humanas de la vacuna lo otro que entra en juego fisiopatológicamente es linfocitos ya activados que todos tenemos la relación que tiene la vacuna con la plaqueta para activarla y que empiece a liberar PF4 y eso no tiene mucho que ver con los antecedentes del paciente ni los eventos si es que ha tenido trombóticos previos perdón pero yo entiendo que el criterio principal es edad para separar la edad que tampoco es el corte no es el adecuado y la edad mayor tampoco hace imposible que tenga una trombosis asociada lo baja de uno en cincuenta mil a uno a cien mil digamos claro si yo pensé que iba a decir eso pero eso que hice la acotación eso y está la segunda la acotación sobre los casos no sé Diego tienes algo no no eso quería comentar yo que si bien aquí en Marcoleta no hemos tenido si me han comentado un par de pacientes que opinara sobre ellos lo interesante es que el tratamiento de la trombosis venosa encefálica es siempre contraintuitiva en este caso también porque cuando más o menos el cincuenta por ciento de los infartos venosos de trombosis senovenosa en general tienen transformación hemorrágica no está contraindicada la anticoagulación nosotros anticoagulamos de entrada y aquí pasa al revés digamos que estos pacientes asociados a trombosis de senovenoso tenemos que tratarlos con inmunorulina en altísimas dosis yo estoy de acuerdo con el doctor Sandoval es aterrador digamos porque dentro de las complicaciones está específica específicamente la trombosis venosa encefálica y sobre todo con dosis que no estamos acostumbrados a usar pero bueno es contraintuitivo ahí sería doble contraintuitivo doctora Galilea tenía la mano de la nota también sí yo quería comentar que en San Carlos tuvimos hace un par de semanas un señor hospitalizado con sospecha de VIR que afortunadamente no fue finalmente y en él inicialmente le medimos el dimerodei las plaquetas ingreso con dimerodei plaquetas normales le medimos el dimerodei las plaquetas cada 8 horas en los primeros días y hubo una de esas mediciones donde las plaquetas cayeron bajo 50.000 y el dimerodei subió sobre 2.000 pero fue una toma aislada y después volvió hasta el normal y finalmente en hematología el paciente se mantuvo estable lo vimos con hematología y si bien mantuvimos la anticoagulación con davigatran y no con heparina pero nunca cumplió criterios establecidos y no se trató con inmunoglobulina y el paciente evolucionó favorablemente eso y ese caso también me lo comentaron los doctores de mostasia que le hicieron justamente el ensayo con un suero agitado y plaquetas cultivas y estaba negativo sí eso Diego felicitaciones nuevamente muy claro muy bueno una pregunta hay diferencias yo sé que son pocos casos si es que la vacuna se pone primera dosis segunda dosis o es que se usa dosis de refuerzo hay diferencia en esta complicación se ha estudiado de lo que revisé y lo revisé dirigidamente no está no está sistemáticamente estudiado porque todos estos casos son con la primera dosis son son primera dosis y los pacientes previamente no habían recibido ninguna vacuna era la primera vacuna que recibían para SARS-CoV-2 y de Chadox era el primer esquema no tengo información de lo que ocurre con pacientes previamente vacunados y dosis de refuerzo pero pienso que si la reacción está más orientada a algo idiosincrático donde entran a jugar los fenómenos fisiopatológicos que comenté yo creo que no debería ser ni un factor protector quizás ni tampoco un factor digamos exacerbante tener digamos puesta la vacuna previamente así que no sabemos con las dosis de refuerzo Oscar Sí primero felicitarte Diego por la presentación y lo acabado de ella y hacerte una pregunta de qué juicio valor haces tú respecto a que esto es un juicio totalmente sobre lo técnico respecto a la opción política que tomaron ciertos gobiernos de prohibir esta vacuna en el contexto de que hay otras vacunas que si bien tienen otras complicaciones no tienen esta complicación en particular sabemos que todos que estamos en un estado de emergencia con la pandemia pero ya hay alternativa entonces ¿cuál es tu juicio en base a lo que revisaste? bueno lo que revisé lo que se aboga es por vacunar que esto digamos no desincentive a las naciones y a los gobiernos de desarrollar y comprar vacunas pero mi juicio es que si estamos viendo una complicación tan grave independiente de lo poco frecuente que sea con una de las tantas vacunas que están aprobadas en términos de morbi y mortalidad yo encuentro razonable lo que se dice en algunos países que fue suspender la administración de esta vacuna hacer un alto y estudiar qué está pasando pero no al ser un evento digamos tan infrecuente y digamos tan inmunopatogénicamente especial no me siento en condiciones de decir que mejor no usemos esa vacuna usemos otra porque tampoco conozco el contexto digamos de provisión de vacunas de costos y de intereses de los países para vacunas para elegir una u otra yo entiendo que el Reino Unido fue la vacuna que ellos desarrollaron y posiblemente como medida de salud pública era lo más costo efectivo y lo sigue siendo pero no no me siento digamos como para responder con una medida tan de salud pública desde el punto de vista práctico me parece que si hay una intervención que tiene alternativas y que por muy raro que sea el evento adverso es muy grave podríamos buscar alternativas yo lo que encuentro impresentable es la demonización pública que se ha hecho en los medios de comunicación de la vacuna AstraZeneca yo pido a todos de haberle pasado lo mismo el pánico que ha generado en nuestros pacientes y las avalanchas de correos mensajes llamadas etcétera pidiendo certificados para no recibir la vacuna de los trombos que hemos llegado a ese otro extremo justamente por un uso irresponsable de la información donde la autoridad ha contribuido porque el documento del mensal dice que está contraindicada pacientes con antecedentes de accidentes cerebrovascular y ahí se han metido cualquier cosa hasta las hemorragias están incluidas ahí entonces sí un 20% son hemorragias entonces y como bien dice Diego que dice patológicamente no, no, no eso es incorrecto entonces ha contribuido a que gente probablemente haya dejado de querer vacunarse si el día que fue solo tenía esa opción me ha dicho que no entonces ahí sí que estoy en completo desacuerdo estamos bien pasados del tiempo pero aprovechando de que estoy de manera una pregunta muy cortita cuando pusiste la lista de las vacunas hablando de alternativas está también la cancina que está en base a un virus pero entiendo que es más distinto los 5 y estos otros son 26 y 25 me parece ¿hay algún reporte? la pregunta fue si hay reportes de BID con esa vacuna entiendo que si no es un paciente no es ninguno pero hay una vacuna que no recuerdo cuál deseché de adentrarme en ese paciente porque no estaba confirmada la presencia de anticuerpos estaba solamente descrito como sindromáticamente con una trombocitomenia trombótica pero no está lo que sí estoy seguro es que no está la confirmación por la presencia de anticuerpos anti-PF4 con esas otras así que estamos viendo que es solo con vehículos adenoviral los reportes son con Jensen y AstraZeneca yo creo que uno más o menos había escuchado eso estamos bien atrasados así que yo creo que ameritaba por lo interesante del tema y lo actual pasarse un poco pero yo creo que deberíamos dejarlo hasta acá muchas gracias Diego me uno obviamente súper buena la presentación y nos veríamos la próxima reunión va a ser el 24 vamos a hablar de la actualización de Parkinson a cargo del doctor Curi y la doctora Spurka muy bien muchas gracias gracias chau chau gracias